¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta actualización se lanzó el 17 o 18 de enero, así que bueno, pues por eso, ¿no? Porque aprovechaba y empezó a actualizar ahora todo y lo he visto. Lo más destacable de esta actualización es la solución al error del scroll que había en la pantalla de la colección de los Pokémon. Y ahí también se ha añadido una nueva función que nos permite ordenar la Pokédes por región y también el orden de clasificación de las incubadoras. Os voy a contar un poquito la lista de los cambios, ¿vale? Son muy poquitos cambios, pero bueno, ya sabes que las actualizaciones poquito a poco se van mejorando, ¿no? Y es que se ha resuelto, como he dicho, un error que provocaba que la pantalla de la colección de los Pokémon se desplazara a la parte superior después de que un Pokémon evolucionara, se transfiriera o se cambiara su nombre. También se ha añadido la función de ordenar la Pokédes por región, se ha mejorado el orden de la clasificación de las incubadoras al seleccionar una de ellas, se ha mejorado la forma en que el Pokémon modifica su tamaño en toda la aplicación y también se han corregido varias correcciones de errores y actualizaciones de rendimiento. Esto es lo que realmente cuando actualizas el juego te salen novedades, ¿no? Pues es lo que realmente es lo que han hecho. La gente no se la suele leer esas novedades, va, directamente actualizo, pues uno no puede jugar, entonces no sabe las novedades, ¿no? Entonces por eso aprovecho para traeroslo. Ya veis como es usual la actualización, se estará ya sabe lanzando de forma gradual tanto en la Play Store y en la App Store durante estos próximos días. Por eso esperad un poquito porque hasta que yo no le he podido actualizar, ¿vale? Realmente que hace dos días se lanzó la actualización aquí en España, entonces yo la he actualizado hoy, esta mañana. Entonces aprovechad y digo pues voy a hacer el vídeo, digo ya que la actualizo, ya os informo de estas cosillas, ¿no? Para que tengáis un poquito más de vídeos. Sé que el martes no subí vídeo porque directamente se me olvidó el martes, ¿vale? No tenía vídeos ni grabados ni nada porque me hizo que grabo lo dicho y lo suba al canal, ¿vale? Porque por falta de tiempo y bueno, esta semana ha sido un poco exagerada, tanto de movidas para un lado y para otro. He estado tres días fuera de la ciudad y entonces no me ha dado tiempo a hacer nada. He estado de viajes de un lado a otro. He salido a las 8 y he tenido que venir hasta Ávila otra vez. Entonces cuando llegaba era a las 9 y no tenía ganas ya de hacer nada, ¿no? Pero bueno, así que me disculpo por el martes no haber tenido vídeo, pero bueno, posteriormente tendré que tener más vídeos, ¿vale? Voy a poner cuando pueda y nada más, que espero que sigáis disfrutando esta pedazo. O sea, que sigáis divirtiéndoos con Pokémon GO, que es increíble. Como he dicho, está todavía en fase beta, ya sabéis que se está actualizando, teniendo nuevas mejoras. Y poquito a poco pues vayamos teniendo lo que nosotros queremos, ¿no? Así que poquito a poco, como se dice, despacito. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!